Ahorita lo que estamos haciendo es el levantamiento de las instalaciones, estamos acompañando al director de deportes, al profesor Alejandro Vázquez, acompañándolo a los eventos donde nos hacen las indicaciones y donde nosotros tenemos conocimiento para ver el estado en que están las instalaciones y luego hacer la proyección que él tiene que hacer y vamos a apoyar en todo lo posible para reglamentar, para legislar y que esto vaya iniciando a tomar el rumbo que se necesita en el deporte. Una de mis principales ideas es que realmente se le tome en cuenta bien al deporte y que se le aplique el recurso que esté destinado para ello, por lo que comento hace un momento de que es un área donde se necesita la conveniencia familiar, a través del deporte se logran muchas cosas en ese sentido. ¿Un mensaje para los ciudadanos? Pues que todos aquellos deportistas en todas las ramas, todas las disciplinas en Matamoros puedan con confianza venir aquí a regidores o comunicarse con el profesor Alejandro Vázquez o con un servidor para cualquier inquietud que tengan y tomar en cuenta las ideas que ellos tengan para mejorar cada quien en sus áreas y en sus disciplinas. Muchas gracias. ¿Su nombre es su cargo? José Hilario González García, regidor número 2. Muchas gracias. Muchas gracias.